en este vídeo vamos a ver cómo diseñamos las transiciones y los estilos en el presentado de diapositivas DEC JS este es el presentador que aparece en nuestro libro y vamos a ver cómo hacemos esa edición del estilo y las transiciones aquí lo vamos a ver en forma ampliada algunos aspectos a tener en cuenta es que si presionamos la tecla M nos muestra en un menú todas las diapositivas y si presionamos la letra G nos aparece el menú de esta manera para ir a cualquier diapositiva en este caso le decimos ir e iremos a esta diapositiva hagamos una revisión de diapositivas que tenemos aquí como ejemplo esta es con texto y unos títulos una imagen un texto en una especie de deposit aquí un vídeo que funciona perfectamente bien sea un vídeo de youtube o un vídeo en local que podemos incrustar en nuestras diapositivas otra diapositiva que tenemos acá es un objeto interactivo de descartes hagamos clic sobre el tigre sobre el gato esquivoquémonos en fin es un objeto interactivo que podemos utilizar en nuestras diapositivas y otro texto con tres elementos en viñeta pero también podemos incluir textos tipo código HTML como que ven acá y esta última que también son en viñetas pero van apareciendo a medida que vamos avanzando con la tecla de desplazamiento que estoy haciendo clic aquí al lado derecho o también podemos hacer clic en la barra espaciadora o con las flechas del teclado pero antes miremos como hacemos para editar el estilo vamos a regresar acá al inicio en el archivo que ustedes han descargado se van a encontrar este es el archivo o la carpeta de diapositivas DEC unos temas y entre ellos está la transición o sea la transición o sea la transición puede ser diapositivas horizontales o verticales o también tipo desvanecimiento entonces eso como lo hacemos el archivo index que aparece acá lo podemos editar con un blog de notas o con cualquier editor de textos planos normalmente nosotros estamos haciendo con el editor Notepad++ entonces aquí al inicio se van a encontrar con estas extensiones entre ellas está la extensión de transición la que estoy señalando acá que está en la línea 22 y están utilizando este tipo de editor entonces observamos en la presentación que el desplazamiento es horizontal podemos ponerlo también vertical entonces voy a guardar o también con controles se puede guardar acá y actualicemos el presentador o sea que ya la flechita me aparece hacia abajo entonces este es un desplazamiento ya no horizontal sino vertical aquí nos aparece la escena interactiva etcétera la otra opción de transición es el de desvanecimiento entonces vamos a cambiar acá y aquí escribimos FADE actualizamos control S guardamos y actualizamos aquí las diapositivas entonces ¿qué ocurre? que ya la transición va a ser por desvanecimiento nos vamos a regresar que siempre es con desvanecimiento muy bien vamos a dejarlo como lo teníamos originalmente que era horizontal y ahora vamos a mirar el estilo observen que este estilo que está aquí el que tenemos con ese color de fondo y ese la forma o el estilo de los títulos y del texto es el que aparece aquí web 2.0 si vamos nuevamente acá nos encontramos primero las transiciones que son las que acabamos de utilizar la horizontal, la vertical y la de desvanecimiento ahora vamos a ir a estilos estamos utilizando web 2.0 miremos qué pasa si en lugar de esa web 2.0 ponemos neón neón guardamos y miremos cuál es el estilo que nos ofrece aquí actualizo eso observemos que cambió el estilo por ejemplo de las flechas también de los textos por algo se llama neón observemos acá entonces ese es otro de los estilos que tenemos acá en este presentador está el Swiss vamos a cambiarlo guardamos guardamos y actualizamos a ver qué ocurre tiene también otro estilo para las flechas para los títulos en fin y el otro es el web 2.0 que era el que teníamos originalmente entonces vamos a dejarlo como estaba inicialmente web 2.0 entonces de esa manera podemos intervenir los estilos y las transiciones ya en el libro van a encontrar cómo es que diseñamos las diapositivas cada diapositiva va a aparecer entre estas etiquetas sección sección con una clase que es diapositiva o slide en inglés y aparece ya para la práctica qué pasa si utilizo la etiqueta H2 o H1 estos encabezados que o cómo insertamos imágenes cómo insertamos videos y cómo insertamos objetos interactivos bueno eso es todo sigan aprovechando el texto el libro para crear sus propias presentaciones que inicialmente la estamos haciendo con el dec.js hasta pronto